¿Ya conoces el área de bienestar estudiantil y sus servicios? En el Instituto Carrión sabemos cuáles son tus necesidades y para contribuir con tu bienestar físico, emocional y socioeconómico durante tu formación académica te ofrecemos varios beneficios. Podrás aprovechar actividades y talleres extracurriculares durante todo el año, así como un programa de becas y un servicio de tópico con el objetivo de realizar mejoras orientadas a la calidad de tu vida académica. A continuación vamos a explicarte cada uno de estos servicios. En los talleres extracurriculares los estudiantes realizan actividades artísticas, deportivas o académicas que permiten fortalecer competencias como liderazgo, trabajo en equipo, disciplina, sentido de responsabilidad social, entre otros. Velamos por tu bienestar económico a través del programa de becas, dirigido a los estudiantes que se encuentran en situación de adversidad, ya sea económica, por salud, orfandad o discapacidad. El proceso para la solicitud de beca, que incluye una evaluación, se realiza en el inicio de cada periodo académico. Para garantizar el bienestar de la salud de nuestros estudiantes, el Instituto Carrión ofrece en los tópicos la atención básica en primeros auxilios, derivación de casos, hospitales y clínicas, dependiendo de la gravedad, campañas de salud, charlas, talleres y consejería individual en temas de salud. Puedes acceder a ese servicio contactando con el responsable de tópico de tu sede. Puedes solicitar más información sobre las actividades que realiza Bienestar Estudiantil escribiendo a bienestar.estudiantil.acarion.edo.pe o uniéndote a nuestro canal de Telegram.